su accidente registrado en la carretera internacional tramo Obregón-Esperanza. El accidente sucedió a eso de las 4 de la tarde, frente al poblado de Puente de Picos y se informó que las unidades involucradas son un tráiler de la marca Internacional de color azul y modelo trazado, además de un autobús de la marca Becker, perteneciente a la línea Los Mayitos. Ambos vehículos circulaban hacia el norte y al llegar al semáforo ubicado en el punto mencionado anteriormente del tráiler, chocó por alcance el autotransporte. A causa de este impacto, el chofer de la unidad de carga, además de una señora de avanzada edad y otra persona que viajaba en el camión, resultaron con lesiones, por lo que fueron trasladados a un hospital local. En cuanto a las investigaciones en torno a este percance, quedaron a cargo de la Guardia Nacional División de Caminos.